Algo adicional. ¿Por qué el virus SARS-CoV-2 se convierte en pandemia? ¿Y por qué el virus SARS-CoV-1, que es más mortal que este COVID-19, que es muchísimo más mortal, que te mata en tres días, entre dos a tres días, ¿por qué ese no se convirtió en pandemia si es más mortal que este? Chicos, existen dos factores para que un virus suba a una categoría de pandemia, es decir, que se esparza a nivel mundial, como ha sucedido actualmente con el COVID-19 o SARS-CoV-2. La razón es la siguiente. La mortalidad debe ser baja o intermedia y el periodo de incubación debe ser largo. Con esas dos variantes, un virus se puede convertir en pandemia. ¿Por qué? Al ser largo su periodo de incubación, siete días, catorce días al inicio, ahora es menos, no se detecta dónde está ese virus. Es decir, nosotros podemos estar infectándonos en este momento de COVID, Dios no quiera, pero recién se van a manifestar los primeros síntomas a los siete, ocho, diez días después. Y en ese periodo nosotros podemos estar contaminando a los demás y sin saberlo. Y es por eso que el periodo de esparcimiento de contaminación es más amplio que el primer caso. Porque al ser más mortal, es decir, se manifiestan los síntomas a los dos, tres días y muere el paciente. Y podemos ubicarlo. Y eso evita que se esparza más. Porque como sabemos que ese ya murió, ese individuo ya murió, ese tiene el virus, nadie se le acerca a él. Que se tiene la precaución del caso y no hay contagio. A diferencia que el SARS-CoV-2, que no sabemos que está contagiado, estamos en contacto y nos estamos contaminando. ¿Ven la diferencia? No por ser más mortal significa que va a llegar a ser más contagioso. ¿Ok? Ok. Entonces tenemos que tener en cuenta ese detalle. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta ese detalle. Por eso el SARS-CoV-2 se convierte en pandemia. Si bien la mortalidad o la mortalidad se hace después, el periodo de ocupación es más amplio y es por esa razón que se logra llegar al término de pandemia. Es uno de los pocos virus en la historia de la humanidad que ha llegado a ser pandemia. Una de las primeras pandemias más conocidas es la peste negra que sucedió en Europa, que se expandió por toda Europa y parte de Asia, que era parte de Asia. Otra, la fiebre española, que en realidad no, mal llamada fiebre española, porque, ¿por qué la llamaron así, fiebre española? Porque fue España quien dio a conocer el virus. ¿Correcto? Dio a conocer los síntomas de este virus, pero no fue España donde nació el virus. La llamaron española porque dio a conocer el virus, pero en realidad nació en Alemania. ¿Ok? En realidad surgió en Alemania y parte de Francia también este virus de la fiebre española. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces vamos a ver con mejor detenimiento qué cosas son los virus, ¿no? Lo que acabo de hablar son virus maliciosos, virus mortales que lamentablemente acogen a nuestra humanidad actualmente con la pandemia. Pero hay virus que son relativamente buenos. Ya lo vamos a hablar. Existen virus que benefician al ser humano. En este caso, sí hay virus que benefician al ser humano y que han ayudado a la supervivencia justamente de la humanidad. Porque ayudaron a contrarrestar a virus muchos más mortales, como por ejemplo el SARS-CoV-1, el Ébola. ¿Correcto? Inclusive se tiene estudios recientes de nuevos virus que podrían ayudar a encontrar la cura, la cura, ojo, del VIH, que es uno de los virus que ha amellado la muerte de muchos seres humanos en la actualidad, ¿no? Inclusive ya se está teniendo estudios de encontrar la cura, como le digo, del VIH o SIDA mediante la aplicación de otro virus, ¿sí? Mediante la aplicación de otro virus. Es decir, hay virus también que son beneficiosos. Pero en sí, un virus tiene ciertas características correspondientes. Es importante saberlo porque vamos a saber cosas tanto buenas como malas de los virus, ¿no? Porque tenemos aspectos negativos. Pero déjenme decirles que hay aspectos muy positivos de los virus que nos ayudan a resolver otros virus muchos más mortales, ¿no? Hay una lucha, vamos a decirlo así, para tanto enfermedades como para hallar la cura. Vamos a ver un videito acerca de la explicación de los virus sobre este dilema que tienen los científicos. ¿Qué tipo de seres vivientes son los virus? ¿Qué tipo son? ¿En qué reino de animal lo clasifico? Porque son animales, sí, pero ¿qué tipo de animales son? Son protistas, son protozoos, son antropozoos, son bacterias, cianobacterias, alqueobacterias. ¿Qué son los virus? A ver, atienda, por favor, porque voy a tomar también, es parte de lo que vamos a responder el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado si los virus son seres vivos? Desde hace décadas la ciencia ha ido desvelando información acerca de los virus, siendo considerados en la actualidad como los agentes infecciosos más pequeños que existen. Con la reciente propagación del coronavirus, cada vez son más las dudas que surgen acerca del mundo de los virus. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos lo que necesitas saber sobre estos microorganismos y te responderemos a la curiosa pregunta, ¿los virus son seres vivos o no? ¿Qué son los virus? Antes de contestar a la gran pregunta vamos a explicarte brevemente qué es un virus. Viene de la palabra latina virus, que significa veneno o tóxico. Los virus son microorganismos, es decir, no son visibles para el ojo humano. Necesitamos utilizar aparatos especializados que amplifiquen el poder de resolución. ¿Los virus son seres vivos? La respuesta es no, los virus no son considerados seres vivos. Existen tres razones por las que podemos afirmarlo. No pueden vivir y reproducirse de forma libre. Siempre necesitan de otro organismo al que infectan para poder sobrevivir y reproducir su material genético. No están formados por células ni tampoco son una célula. Y todo ser vivo está formado por células. Y por último carecen de las funciones vitales que sí desarrollan los seres vivos, como la alimentación, la respiración y la comunicación con el entorno, captación de energía y reproducción con intercambio de material genético. Por esto se les llama formas de vida pero no seres vivos. ¿Cómo se reproducen los virus? La reproducción de los virus es mucho más simple que la de los seres vivos. Ellos simplemente inyectan su información genética en el genoma de un ser vivo, el cual les sirve como molde. Así crean nuevas réplicas de virus exactamente iguales al original. A la hora de reproducirse pueden seguir dos tipos de ciclos. Ciclo lítico de los virus. Se destruye la célula parasitada. Los virus, tras utilizar la maquinaria enzimática celular para reproducirse, terminan lisando la célula, es decir, destruyéndola. De manera que se liberan nuevos virus y se propagan rápidamente, con el objetivo de infectar nuevas células. Ciclo lisogénico de los virus. En este caso, los virus no rompen la célula huésped en un primer momento. Integran su genoma dentro del genoma de la célula huésped y esperan a que ésta se reproduzca para seguir haciendo copias de este virus. Cuando consideran suficiente su desarrollo, pasan al ciclo lítico. Si estás aprendiendo con este vídeo, te invitamos a suscribirte al canal de Ecología Verde para conocer todo lo relacionado con la ecología, el medio ambiente y la salud. ¿Se pueden prevenir los virus? Actualmente existen vacunas para ciertos virus, pero si estás preocupado por el coronavirus y quieres saber cómo prevenirlo, lo cierto es que al tratarse de un nuevo virus no se conoce ningún remedio o tratamiento médico que sea realmente efectivo para prevenirlo o tratarlo. A pesar de esto, sí que existen muchos alimentos y plantas que podemos tomar como refuerzo para nuestro sistema inmunológico frente a cualquier virus, ya que aportan muchos beneficios y nos pueden ayudar a tener unas defensas fuertes. Si quieres ayudar a tu cuerpo a reforzar el sistema inmune, aumentando así defensas ante los virus, te dejamos un vídeo aquí arriba y en la cajita de la descripción donde te recomendamos 13 antivirales naturales. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si te ha gustado no olvides darnos un buen like y dejar tu opinión en la cajita de comentarios. ¡Hasta la próxima ecologistas! Ok. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Muy bien. Entonces, chicos, hemos visto en el vídeo que son o no seres vivos los virus. ¿Son considerados seres vivos o no? Chicos, no son seres vivos. No. A ver, a ver. No puedo decir de frente no son seres vivos. No son considerados seres vivos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué decir no son seres vivos? ¿Y por qué decir mejor no son considerados seres vivos? Porque todavía está en discusión esa definición. Todavía no se ponen de acuerdo si es que es o no un ser vivo. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. La respuesta más adecuada hasta el momento es que no son considerados seres vivos. No son considerados seres vivos. No es que no sean seres vivos. Porque puede ser de que aquí, más adelante, una convención científica indique que sí son seres vivos y ya cambia el detalle. Para evitar entrar, como se dice, en malos entendidos del concepto, vamos a decir que no son considerados seres vivos. ¿Ya? Con esto estamos diciendo de que pueden o no pueden ser. ¿Ya? Más tirando para que no puedan ser. ¿Ok? Tened en cuenta eso. Muy bien. Claro, está bien que digan de frente no son seres vivos, pero lo ideal es decir que no son considerados seres vivos por el momento. Actualmente no se consideran seres vivos. Por eso, y la definición que dijo San Marcos, como les repito, en ningún momento habla que son, sea, afirma o niega que sean seres vivos. Simplemente definió su función, que son parásitos intracelulares obligatorios. En 1996, la Universidad Mayor de San Marcos, para Perú y para efectos de examen de admisión a su casa de estudios, que son las más renombradas en lo que es preguntas de biología, sobre todo para las carreras de medicina. Estableció y definió a los virus como parásitos intracelulares obligatorios. ¿Ok? No indica que son o no son seres vivos, simplemente da una función. Define como la función de estos virus. ¿Ok? Son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Por qué el término obligatorio? Porque sí o sí necesitan de otro para poder reproducir, o replicarse en este caso, o duplicarse, ¿no? Es ahí también la discusión. Algunos indican que sí son vivos porque se pueden replicar, se pueden reproducir. Pero todos dicen que esa reproducción no es una reproducción así, sino es una copia. Es una copia, es una réplica, ¿no? Que no es lo mismo que una reproducción, ¿no? Son dos vertientes que están en constante choque de ideas, ¿no? Inclusive ha habido varias competencias biológicas al respecto. ¿Ok? Pero rápidamente pasamos. ¿Y cuáles son los buenos virus? Ah, chicos, los buenos virus son aquellos que están utilizados para crear o generar, para generar lo que es las vacunas, ¿no? Esos son los buenos virus, porque nos ayudan a lo que es la creación de vacunas. ¿Ok? Porque la mayoría de vacunas, eso ya lo vamos a ver en otro capítulo, que tiene que ver también con los virus, la mayoría de vacunas, las vacunas por defecto, o las vacunas tradicionales, vamos a decirlo así, son el virus muerto, el virus muerto, y el cual modificado para poder atrapar al virus vivo. Es decir, es una, es una, es un virus en negativo, que ataca al virus que es positivo, vamos a decirlo así, y lo neutraliza, lo, lo envuelve al virus para que ya no pueda tener efecto. Y también tiene otra función, le da la información a nuestro sistema inmunológico, de tal manera que la próxima vez que ingrese este virus, simplemente nuestro sistema inmunológico lo mate, lo combate. Profesor, si nosotros tenemos un sistema inmunológico, ¿por qué por lo mismo no cumple esa función de inmunizarnos contra cualquier virus? Chicos, el sistema inmunológico, para que, para que se entienda, funciona así. Entra un virus, o otra enfermedad, el, el cuerpo humano lo reconoce, y luego se adapta, y luego de ahí ataca. Primero tiene que darle un código, vamos a decirlo así, primero tiene que conocerlo, y luego atacar. ¿Ok? Nuestros anticuerpos matan todo tipo de virus, inclusive el COVID-19. Nuestros anticuerpos matan ese virus. Ojo. Pero, profesor, ¿y por qué se infecta tanta gente? Es que todavía nuestro sistema inmunológico no ha conocido este virus, este, este, este código genético que tiene este virus. Una vez que lo conozca, lo reconoce, y la próxima vez que ingrese nuevamente al organismo, al cuerpo, va a atacarlo, lo va a matar, o en la, en, 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 en el peor de los casos, simplemente va a matar la mayoría del virus, y lo poco que queda, va a ser que, eh, el efecto sea tan bajo que simplemente vas a pasar la enfermedad. ¿Ok? Pero nuestro sistema inmunológico sí ataca a los virus siempre y cuando los conozca. ¿Y cuándo los va a conocer? Cuando por primera vez se enferme el cuerpo humano. Eso es lo, 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 lo contradictorio, ¿no? O lo malo de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico puede, puede combatir cualquier tipo de virus que venga, en el futuro sí, pero primero tiene que enfermarse para el cuerpo, para que recién reconozca dicha enfermedad, el sistema inmunológico, y pueda ser atacado en una siguiente vez cuando vuelve a ingresar, ¿no? ¿Y qué hacen las vacunas? Justamente las vacunas, ah, le dicen al, al sistema inmunológico que mira, esta es la forma del virus que va a entrar próximamente, esto es lo que tienes que hacer la próxima vez que veas este virus. Le da la información o lo prepara, vamos a decirlo así, o le previene para que la próxima vez que ingrese un virus de esa manera y no se tenga la vacuna o no tengas ningún, ningún, ningún medicamento que combata ello, el sistema inmunológico por defecto bote los anticuerpos y estos a su vez sepan a dónde atacar y matar la enfermedad, ¿ok? Esos son los buenos virus, los virus que están presentes en las vacunas, ¿ok? Inclusive, como le digo, ya se está dando bastantes estudios, bueno, se han interrumpido por la pandemia, eso sí, lo que es los virus contra el VIH. Próximamente, inclusive, se ha anunciado que ya inclusive hay pacientes que se han curado, que se han curado y no tienen el VIH, han sido portadores y ya no tienen el VIH, esa información lo pueden ir corroborando, personas que ya han sido sanadas con ello, pero son casos muy particulares por el momento. Se espera que esta cura sea masiva para poder ya dar una cura definitiva al respecto. En el caso del VIH, que fue uno de los virus que azotó la humanidad también hace unos años 90, por ejemplo, ¿ok? Ajá. ¿Por qué todavía te sigues enfermando de gripe? Buena pregunta. Porque el virus de la gripe, en primer lugar, lo tenemos todo presente en nuestro organismo, uno. Y se activa cuando, de dos formas, o cuando tú te desabrigas, o cuando la temperatura de tu cuerpo baja muy, baja excesivamente y el virus empieza a reproducirte, una, con temperaturas bajas, y dos, porque simplemente hubo cambio de temperatura en el ambiente y estás expuesto a este virus de la gripe porque de repente otro más se enfermó. ¿Y por qué no se enfermó de gripe si nuestro anticuerpo lo mata? Es que el virus muta, cambia. Cada vez es otro virus ya. Ya no es el mismo virus de la gripe. Es una gripe reforzada. Y para nuestro anticuerpo, ya es, basta que tenga algo distinto, ya no es el mismo virus y tiene que volver a enfermarse el cuerpo para poder adaptarse y poder combatir esa gripe. ¿Por qué nos enfermamos de gripe? Porque no es la misma gripe. No es la misma. Es cada vez, está mutando, cada vez la gripe muta. Por ejemplo, esto lo pueden comprobar, porque antes, cuando tenían gripe, chicos, de repente con una o dos pastillas se mejoraba. Luego, ya otro día más de pastillas. Luego, a pesar que ponían inyecciones, todavía tenías teniendo gripe. Cada vez es más tiempo el cual tienes que enfrentar a la gripe. ¿Por qué? Porque la gripe es distinta. Los anticuerpos ya están preparados para el gripe que has tenido, no para la que vas a tener. ¿Ok? Eso es justamente el detalle de los anticuerpos. ¿Ya? ¿Ya qué haces? ¿Undo por acá? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? Ok, a ver, chicos, continuamos. Trombosis. Trombosis es un virus o una bacteria, me están preguntando. A ver, no puedo indicarlo ahorita, si no me equivoco es nada. No es un virus, no es un tipo, ni tampoco es una bacteria, es una, es una, es un tipo de infección, si no me equivoco. En el caso de la trombosis, ¿cuál? La trombosis pulmonar. ¿Estás hablando? Pero en este caso, la trombosis sí es causada por una bacteria, bueno, de tipo pulmonar, si no me equivoco. Es justamente lo que causa, es lo que causa justamente, no, lo que causa una bacteria, si no más me equivoco, en el caso de la trombosis. No un virus en sí, no una bacteria. A ver, voy a, voy a investigar. Voy a investigar. porque hay varios tipos de virus. Bueno, según lo que estoy investigando, acá dice, lo causa una, la trombosis venosa, lo puede causar bacterias, hongos, y también virus. Depende del tipo de trombosis. Bajo este aspecto, según la, la, la página de la OMS que estoy revisando, dice acá, lo puede, depende, lo puede producir bacterias, hongos, y también virus. Cualquiera de los tres. Depende del tipo de, de trombosis. En caso, la trombosis venosa cerebral, lo produce una bacteria. En caso, la trombosis pulmonar, lo produce un virus. Depende del tipo. En caso de la trombosis, el cuerpo, lo produce hongos. Varios, varios tipos de, causas, en el caso de la trombosis. ¿Ya? Respecto a la trombosis, contrarresta el COVID. Bueno, según lo que, según lo que se indica, bueno, ¿por qué da trombosis después de dar una vacuna? Son efectos secundarios. Eso va a depender del metabolismo del cuerpo humano. No debería suceder los efectos secundarios, pero sí, sí los hay. Y son casos particulares. En caso de que dé trombosis, es un efecto secundario que pueda afectar al organismo. Esto va a depender del metabolismo o es un aspecto hormonal de la persona que lo recibe. Son casos muy particulares en el caso de lo que es la generación de trombosis a partir de una vacunación a través de COVID-19. Depende también de la vacuna, del tipo de vacuna y también depende del organismo al cual lo recibe. Es decir, depende de la persona al cual lo recibe. ¿Cómo es el coronavirus? El coronavirus tiene una forma esférica de forma que tiene lo que son puntas tipo discoides o tipo disco y por eso tiene forma de corona. Por eso tiene la forma del coronavirus. los efectos secundarios ya sea de cualquier vacuna no sé claramente del COVID que están consultando los efectos secundarios es de cualquier tipo de vacuna depende del organismo. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la penicilina por ejemplo y no se les recomienda vacunar porque la vacuna contiene algo de la penicilina va a depender y si se le aplica obviamente que va a tener efectos secundarios por ejemplo o inclusive de repente hay personas que sin saberlo son alérgicos a algún componente químico de ciertas vacunas uno recién descubre cuando le pasa la alergia cuando le pasa estos efectos secundarios todas las personas sin infección chicos por más sanas o deportistas que sean todas sin infección uno tenemos el virus de la gripe incorporada en nuestra garganta dos tenemos sí o sí por lo menos un alergia a un tipo de materia externa ya sea el polvo que es lo más común ya sea al polen que es otro aspecto más común ya sea inclusive al mismo ambiente el mismo aire que contenga por ejemplo algunos componentes contaminantes todos sin infección todos sin infección tenemos por lo menos una alergia a algo una así sea al polvo a la tierra a la arena al polen al medio ambiente en sí todos tenemos sí o sí una pequeña alergia ya sea en menor o mayor medida hay otras personas que desarrollan alergias muy evidentes alergias al maní alergias inclusive alergias a lo dulce alergia a ciertos olores etcétera va a depender de la parte hormonal del ser humano de que podemos desarrollar efectos secundarios si nos vacunamos sí pero la mayoría de las personas no lo desarrolla porque esto es que la mayoría no son alérgicas a ciertos químicos que contienen las vacunas y muy pocas personas sí lo son lamentablemente a veces sucede estos efectos secundarios que en el peor de los casos puede conllevar a una muerte eso sí es lamentable pero no es que la vacuna sea mala simplemente lo malo es el efecto que causa en el organismo y cada uno tiene un organismo distinto un metabolismo distinto es decir la parte hormonal es distinta ok pasemos a ay bueno sobre todo si la edad influye claro que sí a mayor edad nuestras defensas cada vez más bajan ok sobre todo el tema del hierro que ayuda a lo que es a producir anemia y a la vez baja las defensas y por ende tenemos menos anticuerpos ok listo chicos vamos a ver el tema rápidamente para pasar las preguntas porque ya algunos quieren almorzar están diciendo acá no sé chicos todos estamos con ámbito rápidamente ¿qué es un virus? un virus significa la palabra virus significa veneno ok la palabra inicialmente veneno no son considerados actualmente en el siglo XXI como seres vivientes no son considerados como seres vivientes está en discusión algunos dicen que sí algunos dicen que no ok San Marcos en 1996 da a conocer para Perú y para efectos de examen de admisión que los virus son parásitos intracelulares obligatorios no definió que son unos seres vivientes pero sí definió una función ¿qué es lo que hacen? son parásitos y por ende la palabra parásitos significa que necesitan de otros organismos vivientes para poder replicarse o reproducir ¿no? y también la palabra replicar o reproducir está en discusión ¿no? porque si afirmamos que se reproduce podemos decir que son seres vivientes y si decimos que se replican diremos que no son seres vivientes va a depender mucho de la definición o la discusión que sea ¿ya? y esto justamente esto justamente lo que define San Marcos en 1996 para efectos de examen de admisión en adelante así que ya saben los que oportunan a San Marcos esa es la definición que le da al virus ¿ok? muy aparte de lo que ya se sabe ¿no? que no son seres vivientes no son considerados ser dentro de los seres vivientes ni tampoco dentro de los seis reinos ¿no? no presentan metabolismo necesitan tejidos vivos para multiplicarse por lo que necesitan invadir un organismo unos peros por eso son parásitos obligatorios no son no son no son no son no son este justamente considerados actualmente seres vivos ¿no? pero tampoco están descartados como tal por ese caso ¿no? eso que quede claro características rápidamente son ultramicroscópicos está claro que significa que son ultramicroscópicos que son muy 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 pequeños ¿ok? los virus a diferencia de las bacterias las bacterias son más grandes que los virus sí los virus son micro ultramicroscópicos mientras que las bacterias son microscópicos ¿ya? ok son son cristales orgánicos esa es otra definición que se le da son cristales orgánicos ¿no? la cristalización es una forma especial que se mantiene en forma latente en la naturaleza por esta pequeña definición que son cristales orgánicos se dice que sí son seres vivos pero otros indican que no ¿no? son altamente mutantes y aquí está el éxito de los virus son mutantes son cambiantes se adaptan es por eso que tu gripe cada vez que tú tienes una gripe no es la misma gripe te va a tardar más días en sanarlo ¿tu cuerpo está adaptado para la gripe? sí pero la gripe que ya tuviste no para la que vas a tener pero gracias a esto ayuda a contrarrestar esta gripe nueva que va a venir pero no la mata del todo a menos que con ayuda de medicamento ¿ok? nuestros anticuerpos ayudan a matar al virus sí pero el virus que ya conoce ¿ah? el virus que ya conoce ¿puede matar al virus nuevo? sí siempre y cuando lo conozca es decir le den la información adecuada y la orden adecuada para que los anticuerpos actúen sobre esta sobre ese tipo de virus nuevo la gripe chicos cada vez es mutante el virus de la gripe es uno de los virus más mutantes del mundo es por eso que todos no tenemos la misma gripe cada año cada año sí nos enfermamos en la misma época del año porque justamente aparece con mayor mayor este con mayor frecuencia esa gripe porque justamente sucede los cambios de temperatura el famoso cambio de caliente del verano al invierno del verano al otoño por ejemplo y tú ya te animas a seguir comiendo cosas fuidas cosas heladas y por eso activas el virus de la gripe ¿no? siempre es bueno cuidarse en los cambios de temperatura ¿ah? son termosensibles ¿qué significa esto? como son termosensibles basta que haya un cambio de temperatura y se reproducen rápidamente si se eleva la temperatura hay al virus que al elevarse la temperatura se reproducen al toque pero mientras hay otros virus que al bajar la temperatura como el de la gripe se reproducen también cuando tú entras bastantes cosas heladas a tu barganta la irritas y la debilitas y haces que se produzca reproduzcan el virus de la gripe ¿no? y luego estás estorbando botando el famoso moco la tos seca luego la tos con flema y así porque ya bajaste la temperatura de tu garganta demasiado ¿no? al comer los famosos helados las cosas heladas todo helado inclusive me indican que a veces comen hielo la gente por el tema del calor ¿no? pero no es bueno tomar tanto helado si es bueno contrarrestar el helado con helado la cosa calurosa así pero no en exceso porque debilita e irrita la garganta es donde está el virus de la gripe alojado todos tenemos el virus de la gripe alojado la garganta sí chicos lo tenemos y es de por vida desde que nacemos hasta que emonemos está presente el virus de la gripe que es el único virus que vamos a decir sobrevive en en nuestro organismo son parásitos intracelulares sí obligatorios porque necesitan sí o sí de otros seres vivientes para reproducir son sensibles a su sangre química y aquí y aquí es donde casi tienen muy en cuenta algunos medicamentos son sensibles a los hipocloritos a los diodofósforos a los ácidos clorídicos diluidos y por ende son ante esto mueren es por eso que se recomienda por ejemplo para el coronavirus limpiar con lejía a toda la superficie porque mata al organismo porque todos los virus sin excepción son sensibles al cloro sobre todo al cloro al yodo a los ácidos en general y son insensibles a los antibióticos sí los virus son insensibles ante ciertos antibióticos a la mayoría pero por qué me dan antibiótico para mi gripe es que este antibiótico aparte tiene otro componente que ayuda a contrarrestar la gripe contiene algunos cierto tipo de compuestos con cloro con cloro con ácidos de yodo también y ayuda justamente a contrarrestar la propagación de los virus ok ¿cuál es la estructura viral? ¿qué cosa es una estructura viral? es cómo está conformado el virus aquí chicos solamente vamos a ver ciertos tipos de estructuras más comunes existe una infinidad un gran campo de estudio inclusive formas inexplicables de cómo se da cómo son la cómo de qué forma tienen los virus recuerden que son muy 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 ultramicroscópicos entonces no se puede saber una forma exacta hasta que no lo encontremos y lo podamos aislar ¿qué cosa es la estructura viral? CACCIDE es una cubierta proteína que está formada por proteínas llamadas CACSOB que le permite pasar una célula vecina a otra además presenta lípidos glúcidos y vestigios de metales esta estructura CACCIDE es la más común es una proteína en realidad que cubre al virus y esta proteína lo protege de los anticuerpos el genoma que es un material genético de acenoclip este es lo considerado una estructura como la estructura que se le dice comúnmente los biólogos indican que esta es la estructura del mimo del payaso ¿por qué se le llama del mimo del payaso al genoma? por la siguiente razón porque al igual que un mimo un payaso se maquilla para pasar desapercibido para ver un espectáculo igual acá el virus tiene esta estructura o tiene esta capa que lo cubre del genoma porque tiene un material genético que hace pensar al anticuerpo o al cuerpo que no es un virus que es otra cosa menos un virus lo engaña al cuerpo y es por eso que es fácil contagiarse de algunos virus porque nuestro cuerpo no detecta que es un virus a primera vista vamos a decir a primera instancia porque justamente tiene esta estructura el genoma es un material genético un aceno nucleico lo cual indica que es otra cosa pero no no es un virus ¿qué cosa es un genoma? es una cadena de ADN de aceno nucleico todo virus también tiene una envoltura existe grupos de virus que presentan una envoltura membranosa otros sobre la capsida es decir una doble capa y tienen y tienen el efecto justamente de engañar al a nuestro organismo que no son virus ¿ok? otra estructura la simetría geométrica viral icosaédrica es de 12 lados 12 lados de forma poliédrica que tiene 12 verdes el virus del herpes el poliomelitis y el poliovirus son tiene esta forma icosaédrica 20 caras pero icosaédrica significa 20 caras 20 caras la helicoidal la helicoidal es de forma como un resorte como una hélice una forma de un resorte también es un resorte esa forma también tiene otro tipo de virus es una forma cilíndrica ahuecada de forma una espiral de filamentos y eso es por ejemplo el virus del mosaico del tabaco que da el virus también el virus para la rabia que justamente da tiene una simetría o forma mixta o binaria que está formada por dos simetrías anteriores es decir ya sea la icosaédrica o la helicoidal acá a esto tenemos que aumentar también nuevos descubrimientos como por ejemplo la forma de la corona o los famosos coronavirus actualmente ¿cuántos coronavirus existen? se han encontrado hasta el momento si no me equivoco 12 tipos de coronavirus de los cuales el SARS-CoV-1 fue el más mortal con respecto a este SARS-CoV-2 que estamos en pandemia ¿no? este SARS-CoV-1 es más mortal y por ende fue detectado más rápido y fue aislado y por ende no llegó a ser pandemia como este de acá que tiene una una este una forma de contagio que es más duradera y por ende no sabemos si estamos o no contagiados ¿no? de coronavirus hasta que de coronavirus COVID-19 hasta que no sucedan los síntomas y esto suceda recién a partir de los 7, 8 días ¿no? pero durante esos 7, 8 días antes se puede contagiar a más personas y ahí justamente la diferencia con el primero que solamente si lo tenías lamentablemente los 2 o 3 días fallecías ya no tenías opción de poder contaminar a alguien más ¿no? esa es la diferencia y es por eso que se convirtió en pandemia el COVID-19 ¿no? no como el COVID-1 que logró ser contenido porque era rápido y más mortal y se podía aislar a la gente que lo ha tenido rápidamente ¿no? en cambio con este virus no no lo sabemos todavía ok rápidamente pues en este cuadrito chicos ¿cómo se clasifican a los virus? existe una bastante clasificación al respecto pero la más principal es de dos tipos con ADN o con ARN con ADN los desóxidos ribovirus que son los adenovirus los papilovirus los heterovirus y los opoxiruvirus ¿no? adenovirus que producen el catarro y la conjuntivitis el catarro es este cuando llora la lágrima del ojo y la conjuntivitis es cuando está hinchado el ojo ¿no? ojo rojo un poco hinchado la papilovirus o el candiloma o verrugas genitales los famosos granitos ¿no? los famosos granitos son los que causan los papilovirus herpesvirus es la gripe la varicela el herpes genital los mononucleosis ¿qué cosa es mononucleosis? mononucleosis es este una infección cuando tú vas a la playa por ejemplo y para y eres sobre todo en playas tropicales del Caribe sucede esto y justo viene una medusa y te para colmo te agarra la piel los brazos o la cara como la como la medusa es un 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 selenterio tiene tiene selenterón que es unas púas urticantes causa justamente hinchazones en la piel del ser humano ¿no? y estas hinchazones ya sea por medusa o ya sea por pulpos también o por otras o por otros animales de este tipo se llama mononucleosis son hinchazones de la piel causadas por contacto con seres marinos sobre todo en las playas ya sean medusas o malaguas pulpos otro tipo también de moluscos de cierto tipo de cierto tipo que tengan este tipo de afecciones ya los poxivirus es el virus de la viruela ya eso sí es un poquito más 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 mortal vamos a decirlo así más este contagioso los con ARN tenemos los enterovirus los rinovirus los togavirus estos virus son un poquito entre comillas más este más leves más conocidos y que están mejor tratados en la mayoría de ellos el rinovirus que son el resfriado común la famosa la famosa el famoso estornudo no confundir gripe con resfriado muchos confunden la gripe con el resfriado por eso que de repente cuando van ustedes a la farmacia por favor denme algo para el resfriado y lo que tienen no es resfriado tienen gripe y por eso no les pasa o cuando dicen que tienen gripe tienen resfriado el resfriado es el estornudo por si acaso el resfriado es el estornudo la nariz mientras que la gripe es la garganta la garganta que causa un poco de tos irritación son dos cosas distintas el virus que tenemos sí o sí siempre alojado es el virus de la gripe no del resfriado el resfriado sucede porque algo entró a la nariz y lo afectó ya sea polvo polen y hace que estornudes no tiene nada que ver con la gripe la gripe no causa estornudos la gripe lo que causa es irritación en la garganta tos ok un poco de fiebre el resfriado también causa fiebre pero el resfriado es netamente de la nariz causa catarro causa estornudos ok tengan mucho cuidado con eso entonces para cuando vayan a la farmacia a pedir algún medicamento chicos sepan bien la diferencia entre resfriado y gripe es por eso si algunos algunos farmacéuticos que si son realmente de labor que han estudiado en industria de la farmacia o farmacología preguntan adecuadamente que tiene gripe o resfriado o dicho de otra manera ¿irrita la garganta o está estornudando? si está estornudando es resfriado es un tipo de virus si está tiene gripe o está irritado la garganta es otro tipo de virus son medicamentos distintos para cada uno ¿ya? así que tengan muy bien en cuenta que no es lo mismo gripe que resfriar muchos lo confunden dicen que es lo mismo pero no es así ¿ya? ok pasamos a otro virus que es muy famoso que actualmente tiene cura los ratovirus que son el virus de la rabia y los retrovirus que el virus la leucemia de las células T y el SIDA que actualmente todavía no tiene cura en el caso de la leucemia y el SIDA que si ya se está en estudios para justamente encontrar una una cura inclusive ya hay resultados favorables que han indicado que hay pacientes que se han curado ¿no? que este estudio se va a ir ampliando para obviamente la mejora de la supervivencia humana ¿no? ok otra forma de de clasificar a los virus chicos son por los seres vivos que los que que se parasitan ¿no? hay virus que proveen de animales por eso soñan sofófagos fitófagos que son a través de los vegetales virus de los vegetales micófagos a través de hongos por ejemplo los hongos que están en los genitales o las zonas genitales bacterofagos pues son a través de bacterias ¿no? hay virus que se dan a bacterias para poder replicarse ¿no? por ejemplo ahí está la trombosis también ¿no? o entre una de ellas ¿no? por las células que infectan según ello a dónde infectan es decir a dónde atacan son linfotropos si afectan los linfocitos o los glóbulos blancos tenemos la leucemia entre uno de ellos los dermatrópicos a la célula de la piel por ejemplo tenemos el herpes ¿ok? los neurotrópicos que son es uno de los más este dañinos por ejemplo porque ataca a la célula nerviosa tenemos por ejemplo se indica que el Alzheimer puede ser inclusive causante por un virus ¿no? los isotrópicos células de las vísceras o estómago de los intestinos ataca los órganos internos los pantotrópicos que ataca a varias células a la vez listo para terminar chicos los ciclos virales hay dos ciclos el ciclo lítico que es donde se destruye el virus o lisis que significa destruir y el ciclo lisógeno en el cual justamente ya se hace vamos a decir la replicación del virus en el caso de los ciclos virales el ciclo lítico el virus necesita una célula hospedadora de donde obtiene una materia donde tiene su su alimento o energía para luego sintetizarse y causar la replicación y presenta las siguientes fases en el caso del ciclo lítico ¿no? la absorción la inyección la replicación la síntesis el ensamblaje de los nuevos virus es decir la reproducción propiamente dicho la replicación la lisis o la liberación es decir se destruye el virus inicial y luego esas partes son nuevos virus aló aló se fue el audio ya y para terminar el ciclo lisógeno es justamente hay una fijación una penetración interacción una replicación del virus pero este es a nivel justamente ya más atenuante en las células propiamente dicho esos son los dos ciclos que se pueden dar ¿ok? vamos a a pasar las preguntas rápidamente para ya ir terminando por favor su participación al respecto voy a tomar la lista un momentito por favor Marlon estás escribiendo ¿qué pasó? ¿qué estás escribiendo? no, no el solito se puso disculpe ¿no? todo sale acá mis estimados alumnos así que a mucho cuidado están llamando los dos son los dios los dios mi el trim el drums vanity in ord Ya está. Muy bien. Comencemos entonces las preguntas rápidamente. La pregunta número uno dice lo siguiente. Los virus están en un umbral de la vida conformado por RNA o DNA o ADN, como quiera llamarse en español, y proteínas. Sin embargo, el concepto moderno considera además que todos los virus son. ¿Cómo se considera actualmente a los virus? ¿Cómo son? ¿Ceres vivos? Actualmente seres vivos no puede ser. A ver, la C. ¿Parásitos intracelulares ocasionales? ¿Parásitos? ¿Quién me dijo la C? ¿García? ¿Quién me dijo la C? ¿Quién me dijo la C? ¿Ceres vivos descartados? La A y la B descartados. La C, según su compañera, dice parásitos intracelulares hasta ahí sí, pero ocasionales. Esta palabrita ocasionales nos puede hacer dudar porque parásitos intracelulares sí, pero son obligatorios. Quiere decir que sí o sí necesitan de otro organismo, pero la palabra ocasional es, como dice ahí, en ocasiones, por momentos, no siempre. La D, cristales inertes con replicación extrasolar. Podría haber sido la respuesta porque acá dice inertes, pero acá dice cristales, ¿no? Podría ser eso por lo que vimos acá, acá. Son cristales orgánicos, dice acá, pero acá dice cristales inertes, no puede ser. Pero con la última, la E, si nosotros nos analizamos bien, partículas con alternancia intra y extracelular. Podría ser la respuesta, partículas con alternancia intra y extracelular. ¿Qué significa alternancia? Que puede ser uno o lo otro, o es uno o es otro, pero van haciendo, según un turno, vamos a decir así, según se van alternando, porque se llama alternancia. Intra y extracelular. Intracelular sí es, pero extracelular no. Los virus no son extracelular. Entonces, nos queda la letra C. En realidad son obligatorios, pero es lo que más se acerca a esta definición que hemos estado viendo acerca de los virus. Muy bien, su compañera García González. Perfecto. Dos. Los virus químicamente se acabezan por estar conformados por químicamente hablando. Químicamente. La A, ácido nucleico y proteínas. La A, ácido nucleico y proteínas. Ya. Acá me faltó bajar esto. La B dice, proteínas, ácido nucleico y fosfolipos. No, fosfolipos no. Proteínas sí. Ácido nucleico, glúceos y límpios. No. ADN y ARN. La D podría ser, pero algo le falta. Proteínas, glúceos y límpios. No. Efectivamente, ácido nucleico, que puede ser el ADN y ARN. ADN y ARN son ácido nucleico. Y faltan las proteínas. La letra A. Muy bien. Compañera García. Tres. ¿Cuáles de los siguientes enfermedades son causadas por virus? Virus, virus, virus. Por virus. Ahí tienen un cuadro en el cual han visto enfermedades y podemos ir relacionándonos. La lepra. ¿La lepra será causada por un virus? Para tiroides. No. La tifoidea. La poliomielitis. Sí, ¿no? La poliomielitis sí es causada por un virus. La poliomielitis sí es causada por un virus. Pero la tifoidea, la fiebre tifoidea, la fiebre tifoidea, si no me equivoco, es una bacteria la que lo causa. La poliomielitis y la varicela, la C, la poliomielitis sí, la poliomielitis lo causa el enterovirus y la varicela lo causa justamente el herpesvirus, ¿no? La poliomielitis y la varicela. La verruga peruana no es una bacteria. El cólera también es una bacteria, el virus colegal, ¿no? La fiebre de malta, sí, la sarampión, no, la fiebre de malta es una bacteria. Y la sarampión, la fiebre de malta, por si acaso, es causada por ingestión de una bacteria que está presente en un tipo de queso, el queso de cabra, por si acaso, generalmente. Y ahí hay un, si no se es tratado adecuadamente, el queso de cabra, puedes incorporarse una bacteria, lo cual te puede producir la fiebre de malta, que normalmente es proveniente del Mediterráneo, del Mediterráneo. Es decir, por Jerusalén, parte de Asia y parte de Europa, esa parte de la zona del Mediterráneo, es normalmente donde nace la fiebre de malta, ¿no? Y luego se esparce, ¿no? Es causada por una bacteria presente en el queso de cabra, ¿ok? La sarampión, la sarampión sí es causada por un virus, ¿no? La sarampión sí es causada por un virus, ¿ok? Vamos, siguiente pregunta, cuatro. ¿El virus que produce viruela es? ¿Qué hace? Dermatrópico. 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 Dermatrópico, muy bien, la viruela es algo que la piel y es dermatrópico. Pero si me preguntaran, ¿cómo se llama este virus? Es el poxivirus, ¿no? Es el poxivirus, el que acaba de hacer la viruela. Muy bien. Cinco. El virus al ingresar a una bacteria sin afectarla inmediatamente, es un fago. ¿Qué tipo de fago es? La D. Lisógeno, al ingresar a una bacteria. Recordar que el ciclo lisógeno, a diferencia del ciclo lítico, en el ciclo lisógeno es un, el virus no se esparce, es un portador. Puede, puede contaminarse a otro sí, pero es portador. Mientras que en el ciclo lítico sí hay la exposición netamente de la enfermedad, ¿no? Y en el caso de la parte que el virus al ingresar a una bacteria sin afectarla inmediatamente, sería el ciclo lisógeno, ¿no? No la afecta directamente, ¿no? El paciente no desarrolla una infección, es solo un portador, ¿no? Es solo un portador, sería acá, es un fajo lisogénico, ¿no? Del ciclo lisógeno. Vamos a decirlo así, el ciclo, las personas pueden desarrollar cualquiera de los dos ciclos. O bien desarrollan la infección, la enfermedad y posiblemente puedan ser muy, muy afectados o fallecer, dependiendo del virus. O pueden ser simplemente portador de la enfermedad. En este caso, si son portador de la enfermedad, son lisógenos, ¿no? O lisogénico, el ciclo que se hace el virus. En el caso del ciclo lítico es cuando se destruye o destruye esa hueste. ¿Ya? Ok. Problema número seis. El virus, los virus son agentes que infectan células. Identifique la alternativa que le corresponde. ¿La B? ¿Perdad en el reino moneda? Falso porque el virus ni siquiera está considerado. ¿La B? ¿La B, la B? ¿Se cristalizan en el estadio extracelular? Ajá. ¿La B o la D? La B. La B. ¿Se cristalizan en el estadio extracelular? Sí. ¿Todos poseen ARN? No. Algunos poseen solo ARN. ¿Se replican en el estadio extracelular? No, en el intracelular. ¿Ya? Una cosa es replicar y otra cosa es cristalizar. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Y poseen capside de polisacaridos. No, el capside puede ser tanto polisacaridos como monosacaridos. También el lipios, todo bien. Así que la B es la respuesta adecuada. Siete. El virus es un organismo cuya reproducción está garantizada por una relación de... ¿De qué? De parasitismo. ¿Ya? Porque es un parásito. Acuérdate. Es un parásito. Necesita de otro hueso para reproducirse. Mutualismo significa que ambas... Ambos seres... Ambos seres, este... Son beneficiados. No es así. Neutralismo es que uno neutraliza al otro. No. Saprotifismo significa que está afectado a nivel, si no me equivoco, sapro, 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 sapro... Este es a nivel de plantas, si no me equivoco. Y el comensalismo es cuando uno se beneficia del otro, pero el otro no le causa daño. Por ejemplo, el comensalismo se puede dar entre un tiburón y una rámula. El tiburón se beneficia de la rámula para que le cubra los parásitos, le saque algunas cosas del tiburón. Y la rámula se beneficia sin afectar al tiburón, pero es tipo parasitario también. Pero se beneficia con alimento restante, se alimenta de los insectos o de las cosas, de los microorganismos que están presentes en el tiburón. Y se beneficia, pero sin afectar al tiburón en sí. Pero en el caso del parasitismo, uno se aprovecha del otro para reproducirse, que es el caso del virus. Ocho. El virus de inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH, que ataca lo que es el SIDA. ¿A qué ataca en particular? ¿A qué células? ¿A qué células ataca en particular? Los linfocitos T. Los linfocitos T auxiliares. Ya. Otro, acá me dicen los monocitos. Ah, tenemos dos opciones, la C y la D, según lo que me están respondiendo. La célula del semen, descartado. La célula de las microglías, descartado totalmente, es alternativa. La C o la D podrían ser, ¿toda la célula de la sangre? No, no toda la célula de la sangre. La D. La D, los monocitos de la sangre. Ya, podría ser. Y la C también podría ser. ¿Cuál de los dos es más cercano en este caso? Simplemente, el virus del VIH, justamente, es lo que ataca mayormente a los linfocitos, chicos, ¿ya? Estos son los linfocitos T auxiliares. Pregunta de San Marcos 2004. Es un poquito nomás. Pregunta número 9. El SIDA ocasiona en el hombre infecciones múltiples porque el virus que la produce ataca, ¿qué cosa? ¿La D? ¿La D? Los linfocitos T, sí, pero deben ser auxiliares. No están auxiliares acá, a ver. Los linfocitos T ayudadores produciendo inmunodeficiencia, ¿no? Los linfocitos produciendo anemia e inmunodeficiencia, sí producen inmunodeficiencia, pero no valen los linfocitos. Las plaquetas produciendo hemofilia, no. Eso es un caso extremo. La hemofilia es un caso extremo. La D, ¿sí? Los linfocitos represores, también auxiliares, produciendo la inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es justamente, por eso se llama VIH, virus de inmunodeficiencia humano, ¿ok? Causa la inmunodeficiencia. Los linfocitos T represores, o también llamados auxiliares, por si acaso. Último, un ejemplo de agente infeccioso acelular es, es decir, que no sea una célula acelular, que no es célula. Un agente, es un ejemplo de agente infeccioso acelular, que también infecta parte de los virus. ¿La bacteria? Bacterias. Los hongos podrían ser. Los hongos también infectan, pero no todos los hongos. En cambio, las bacterias, sí. La gran mayoría de bacterias son infecciosas, sí. Pero no todos los hongos son infecciosos, por si acaso. Hay hongos que ni siquiera son infecciosos, son más bien beneficiosos y son alimenticios, inclusive. Mientras que las bacterias, todas, sin excepción, infectan. Ah, ojo, la infección no es que sea... La mayoría de infecciones sí son malas, pero hay tipos de infecciones que sí son buenas. Por ejemplo, ¿quién me dice una infección de una bacteria que es buena? Recordar que el término infección significa reproducción. Una reproducción masiva. Ahora, ¿quién me da un ejemplo de una bacteria cuya infección es beneficiosa? Ah, una pregunta muy interesante. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Cuya infección es buena. Por ejemplo, ¿ayuda en el caso del ser humano? Le ayudan. Un ejemplo de bacteria cuya infección es buena es la flora intestinal, chicos. Porque ayuda a la digestión. Nosotros tenemos bacterias buenas en nuestro organismo, sí. Y cuya infección es buena, claro que sí. Recuerden que el término infeccioso o infección significa reproducción masiva. Ahora, ¿normalmente estas reproducciones masivas causan daños? Sí. Es una infección mala. Pero hay infecciones buenas, como la flora intestinal, que es una reproducción masiva que ayuda a que sea justamente a la digestión. Ahora, si es excesivamente masiva, o sea, demasiada flora intestinal tenemos, ahí sí ya causa lo que son algunos síntomas como la diarrea, porque ya es producido por otro tipo de bacterias o virus, ¿no? Ya eso sí afecta de otra manera, ¿no? Pero la flora intestinal es un ejemplo de bacteria cuya infección es buena. Es bueno que nos infectemos de flora intestinal, claro que sí. ¿Por qué? Ayuda a la digestión. Pero obviamente, debidamente medido. Rápidamente, chicos, les explico la extensión. Está sencillo. Me van a dar la definición de estos conceptos. Y acá me van a completar. Esto lo pueden encontrar en internet. Este es el VIH. Este es el VIH. ¿Ok? Me van a poner, por favor, las partes de este virus del VIH, ¿no? Y, por último, cuatro preguntas, también de examen de admisión de San Marcos principalmente, y uno de la Cayetano, que fueron tomadas en los últimos examen de admisión. Así que si googlean por ahí estas preguntas, van a encontrar la respuesta. Pero me gustaría que en primera instancia ustedes lo respondan, previa investigación, pero del tema, no de la pregunta del examen de admisión, que así lo van a encontrar, ¿no? Directamente. Sino que investiguen el tema previamente. Es decir, si me hablan de un virus en específico, investigar ese virus para luego dar una respuesta, ¿no? Pero si no lo deseas, puedes googlear la pregunta, y la vas a encontrar en ciertos exámenes de admisión recientes. Y ahí está la respuesta también, ¿ya? Más que todo, estas cuatro preguntas son para investigar, y son cinco puntos prácticamente regalados, chicos. Es decir, que saquense 20 en su investigación, ¿ya? Ok, chicos, nos estamos viendo. Si no hay una consulta, pregunta, dudas, ¿ya? El día de hoy, sí o sí, sin falta, chicos, disculpa el caso, sin falta les subo todos los videos, tanto de física como de química, que están faltando, para que puedan... Profesor, déjame apuntar. Lo que es... Disculpa el caso por no subir... Estoy con el tiempo bien apretado. Ahorita en la tarde tengo que dar la recuperación con secundaria 1, porque se me fue la luz, son cosas que pasan, y en la tarde tengo que enseñar en la universidad, así que estoy con el tiempo bien copado, ¿no? Las disculpas del caso al respecto. Sí, dime, por favor, consulta. Profesor, disculpe, de los cursos de física, física, química, si me falta enviarle algunas tres, ¿podría enviar todo hoy día? Por eso mismo estoy indicando de que el día de hoy le voy a enviar tanto los videos que falta de física y química, lo que está faltando enviar, para que ustedes puedan verlos, los puedan analizar y pueden enviarme posteriormente la tarea, ¿sí? Pero una vez que... Ok, ok. ¿Está bien? Gracias, gracias, profesor. Lo que estoy indicando, no se preocupe. Ok. Listo, chicos, cualquier consulta, cualquier duda, me escriben, por favor, algo así, ¿ya? ¿Alguna consulta adicional? Ok, chicos, ya tomé la asistencia, chicos, cuídense, vayan a almorzar, por favor. Aprocesar. Esperen el video. No, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Nos vemos.